Pero bueno, vamos a cambiar de tema y hoy saludo con gusto al director de Mercadotecnia de Baja Wines. Baja Wines, quien no conoce, sobre todo, todos los restaurantes, hoteles y la gente en general sabe de Baja Wines, que dirige muy atinadamente desde hace muchos años y conocedor de este mercado, nada menos que Héctor Zúñiga, a quien saludamos con mucho gusto. Desde aquí le mandamos un abrazo. Pero hoy también platicamos con Juan Manuel Solís, quien es el director de Mercadotecnia de Baja Wines. Juan Manuel, ¿cómo estás? Saludo con gusto. ¿Cómo te encuentras? Armando, muchas gracias por tenerme en el mejor programa de Noticias de los Cabos y saludarte como siempre. Por favor, está ahí. ¿Hay algún meser o algo para que te sirvan una champán ahí mismo de las que ustedes distribuyen? Muchas gracias. Con mucho gusto. Estamos a la orden, ya sabes. Juan Manuel, ¿qué tal? Pues gracias. Aprovecho el espacio que nos permites para platicarte un poquito. Lo que sí, Baja Wines, desde ya somos más de 15 años que venimos importando y distribuyendo los mejores vinos de México y los mejores vinos de los Estados Unidos, es en lo que nos especializamos. Y como tú lo mencionaste, ahora que vienen las fiestas, ya estamos en las fiestas dicembrinas y vamos a pasarlo en familia. Pues las recomendaciones para nuestras cenas navideñas, especialmente el pavo, la pierna de cerdo, los romeritos, en fin, todas estas delicias gastronómicas que caracterizan a esta temporada, pues algunas recomendaciones importantes porque la gente llega con nosotros o llega a otro lugar a comprar sus vinos y no sabe cómo pedir el vino o no sabe qué vino va a maridar con este tipo de alimentos. Entonces es importante que, por ejemplo, en el caso de los vinos blancos, el vino blanco que mejor se acompaña con el pavo, el famoso pavo navideño, es la uva chardonnay. La uva chardonnay porque es una uva que da vinos con mayor cuerpo, da una frutalidad no tan alta, no tiene tan disparada la acidez y va a maridarse muy bien con la carne blanca del pavo. Normalmente, cuando incluso vas a un restaurante y tú pides un vino, a veces te pones en manos, pues tú eres sommelier, a veces sabes que no todos tenemos esos conocimientos y luego no le atinas, ¿no? Cuando se trata de vino blanco puede ser chardonnay o puede ser ese tipo de uva, ¿no? Sí, es correcto, sí, lo que tenemos que dominar es la uva, pero también, por ejemplo, está la sabiñón blanco, la segunda uva más famosa, tenemos la pino grillo y tenemos obviamente la rizzing. Estas son las cuatro uvas blancas más importantes. Sin embargo, cuando hablamos de chardonnay, ahí es donde se complica un poquito porque existen chardonnays con y sin barrica. Entonces, si somos de los amantes que nos gustan los chardonnays cremosos, untosos y de mucho cuerpo, vamos a tener que recurrir a un chardonnay que tenga madera. Por lo general, en las etiquetas dice reserva, gran reserva. Los chardonnays californianos son muy famosos por su añejamiento en barrica. Sin embargo, cada vez más se está alejando el consumidor de esos vinos muy amaderados, tanto en tintos y en blancos, y están buscando la frescura nuevamente. Pero sí, el cuerpo del vino va a cambiar. El sabiñón blanco, lo importante es la frescura, son vinos que van con los ceviches, con los mariscos frescos, al igual que el pino grillo. Y el Rissing también, pues si es joven, hay Rissings con algo de azúcar residual, pero realmente la belleza de los mejores Rissings del mundo son secos. Estos Rissings secos, que son troquen, dicen en etiqueta troquen, y son vinos muy, muy complejos y que también duran muchísimos años de la botella. Para estas fechas, ¿qué recomiendas? ¿Si es pavo o guachinango o guacalao? ¿Qué recomiendas? ¿Es lo mismo? ¿Aves y pescados? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas. En el pavo y el bacalao sí yo comparto el chardonnay, y que sea un chardonnay con barrica. ¿Por qué? Porque el pavo, por lo general, lo vamos a rellenar con mantequilla, se le vuelve un poco más graso el factor, la piel del pavo le va a ayudar, y el bacalao también, por ser un pescado deshidratado, que se vuelve a hidratar con esta salsa de tomate, va a ir muy bien con el chardonnay cremoso. Yo sí, definitivamente, para estos dos platillos, recomiendo un chardonnay que tenga presencia de barrica. Puede ser un chardonnay de Estados Unidos, hay algunos chardonnays mexicanos con esta presencia de barrica, y también nos podemos ir a la parte elegante de los grandes chardonnays de la Borgogna. Oye, hablando de rosados, ¿qué es lo mejor? Ya sé que el talco, ¿no? Diría cualquier malbromista, ¿no? Pero el rosado, que aparte se debe tomar, igual que el blanco, se debe tomar frío, ¿no? Sabe mucho mejor. Sí, es correcto. ¿Para qué lo recomiendas, por ejemplo? Pues el vino rosado tiene un espectro de mariaje mucho más amplio, porque es justamente la parte intermedia entre un blanco y un tinto. Se elaboran con uvas tintas, pero se beben como un vino blanco. Entonces, te va a dar un poco más de complejidad en boca. Los sabores son frutales a frutos rojos, no frutos blancos. Pero tiene las ideas de un agua blanca. Entonces, su mariaje son ensaladas, mariscos frescos, va a sándwiches, por ejemplo. Es el vino ideal para el día de campo. Y aquí que estamos en la playa, pues también cualquier tipo de marisco va muy bien. Este, te quiero mostrar este chardonnay que yo tengo aquí. Este es un chardonnay con barrica. El Hesse Select Chardonnay, que es una belleza. Es un vino de la región de Monterrey, en California. Y es un vino que tiene barrica. Oye, tenemos, lástima, poco tiempo. Pero bueno, de tintos, ¿cómo los calificamos? O sea, que hay unos en Cabernet, Merlot, Chiraz. Rápidamente, ¿qué podemos aprender? Es correcto. La uva más elegante de tinta es la Pinot Noir. Mucha gente se va con el Cabernet Sauvignon porque es la uva más conocida en la mente, la más posicionada. Pero vamos de menos a más. El Pinot Noir, la uva más elegante, que también va con el pavo y los romeritos. Más ligero, además, ¿no? Sí, es como el sustituto del Chardonnay, pero llega también a dar vinos sumamente complejos, pero es más elegante. Luego nos vamos, por ejemplo, a la famosa Merlot. Luego a Merlot, que se hizo famosa gracias a que la mujer empezó a beber más Merlot porque su tanino es más aterciopelado y suave que la Cabernet Sauvignon. Tenemos la Syrah o la Chiraz. Chiraz sí es un estilo nuevo mundo, más frutal, más amermelada. Y Syrah sí es al estilo europeo, a Francia, por ejemplo. Y obviamente tenemos la uva tempranillo, famosa, de España, que hace los grandes vinos de Rioja y de la Ribera del Duero, que siendo el estilo riojano más elegante por ser clima más frío, y de la Ribera del Duero da vinos con más tanino, más cuerpo, por ser clima más cálido. Oye, pues hay una gama infinita, además de espirituosos, ¿no? Que son whiskeys, rones, ginebras, vodkas, etc. Todo eso también lo tienen en Baja Wines. Vamos a poner la página para que en estas fechas, pues consulten ahí el listado de precios y la variedad que tienen en vinos, licores, etc. Y sobre todo, pues que se comuniquen contigo para que les aconsejes si tienen alguna cena en cuanto a precio y cuáles son los vinos que más pueden adecuarse al tipo de cena que nuestros amigos que nos ven van a ofrecer, ¿no? Así es. Nos pueden llamar al 624-1426500, 624-1426500, en nuestra página web www.winescabo.com. Estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram como Baja Wines Cabo, y en también nuestro canal de YouTube para si quieren aprender de vino. Ahí estamos a la orden. Yo estoy ahí. Pueden preguntar por mí. Pueden ir y les hacemos la sugerencia de sus vinos y también la gran variedad de destilados que comentabas. Tequilas, mezcales artesanales, ginebras mexicanos, una gran gama de productos. Ya estaremos, a lo mejor, haciendo un programa entero de esto porque es todo un mundo, todo un universo fascinante, el mundo de los vinos y todo con medida, que es la representación. Es correcto. Así es. Te agradezco muchísimo el espacio, Armando. Ahí dejamos la página. ¿Nos la repites, por favor? Es www.bajawinescabo.com. Bajawinescabo.com. Y el teléfono 624-1426500, 265-0026500. Muy bien. Juan Manuel Solís, director de Mercadotecnia de Baja Wine. Saludos a Héctor Zúñiga. Pues, ¿quién no conoce a Héctor Zúñiga? Y en el mundo de los restaurantes, de los hoteles y todo lo que implica el buen vino y la buena mesa. Gracias, Juan Manuel, que te va muy bien. Gracias. Igualmente, hasta luego. Vamos a una pausa. Regresamos con más. No se vayan.